¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy llega probablemente el mejor SBC que tengamos en FIFA 23. Y es un SBC que obviamente se espera mucho, sobre todo en esta etapa, perdón, final del juego. Ronaldo Nazario Moments de 97. Muchísimas plantillas para este Ronaldo Nazario. Es un SBC Endgame 100%. Y pues vamos a ver si puede llegar a ser uno de los mejores delanteros del juego. Porque a estas alturas tenemos cartas bastante, bastante buenas. Ahí lo va a probar junto a este Cristiano Ronaldo. Y junto a Neymar Dembélé para ver que también se puede llegar a comparar a estas cartas. ¿Qué nos ofrece este Nazario? Tenemos un 83 de estatura. Presencia física importante para este Nazario. No es el jugador más alto, pero tampoco es bajo. Pero lo que sí tiene este Nazario es un tipo de cuerpo muy bueno en el lado físico. A pesar de no tener stats físicos tan buenos. Work Rates medio, medio para este Nazario que me gustaría poner a prueba. Es la primera carta de Nazario que pruebo en esta temporada. Doble 5 estrellas que es algo que siempre ha caracterizado las cartas top de Nazario. Y hablando de los stats de este Ronaldo. 98 casi perfecto de ritmo para este jugador. Y una definición que también es perfecta. 99 en remates y posicionamiento ofensivo para este Nazario. 92 en tiros de larga estancia con 96 de potencia. Tiro, distribución. No muy fuerte para este jugador. Vamos a bustearla con un estilo de química de motor. Para llevar la visión a 90. El pase corto a 93. Y esa curva a 99. Regate asqueroso para este Nazario. Aunque es un punto que hay que poner a prueba definitivamente. Nunca ha sido un jugador que necesariamente sea fácil de utilizar. Y ese 86 de balance puede ser una razón importante. En el resto de stats, casi perfecto. 98 en reacciones y regates. 97 en control de balón. 96 en agilidad. Y 93 de compostura. Por último físicamente, 88 de fuerza. Y 49 de agresividad. Que honestamente no me preocupa mucho. Porque siempre ha sido bastante bueno físicamente. Rasgos para este Ronaldo. Tenemos tiro colocado con estilo regateador veloz, tiro bombeado. Y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir. Vamos a ver si este Ronaldo Nazario Moments de 97. Puede llegar a ser un SBC o un jugador que se compara en rendimiento a los mejores del juego. Y número dos y más importante. Si vale la pena hacer este SBC. Bueno gente, ¿qué opino de este Ronaldo Nazario Moments de 97? La carta más codiciada del juego, sin ningún tipo de duda. Desde que Ronaldo hace su debut en Ultimate Team. Es la carta que más queremos tener en la comunidad. Es una carta que obviamente sale con un precio alto. Creo que no tan alto como el de la temporada pasada. Pero sí elevado de igual manera. Y es una carta que tiene dos retos principales. El número uno siendo eso. Si vale la pena invertir el tiempo en este Nazario. Y la pregunta número dos. Y para mí la más importante. Si puede llegar a ser el mejor delantero. O uno de los mejores delanteros. Para competirle a las cartas que están en SBC en estos momentos. Porque en este momento tenemos cartas como Neymar en la sección de SBC. Es que tienen un rendimiento increíble por una fracción del precio de este Nazario. Me he cansado de decirlo. Lo voy a decir otra vez y muchas veces. Yo considero que a estas alturas del juego no hay SBCs caros. ¿Por qué? Porque puedes hacerte el SBC que quieras. Es más cuestión de qué tanto tiempo estás dispuesto a invertir para tener una carta. Y a pesar de que ya tenemos el doble 10.85 diario. Y creo que también el 5.85 que no estoy seguro. Más objetivos y todo eso. Creo que a Nazario le puedes adelantar tres plantillas mínimo al día. Y conforme vas avanzando. Bueno yo voy de las más caras a las más baratas. En mi caso conforme voy avanzando. Va a ser más y más y más fácil hacer hasta Nazario. Considero que la competencia pues es difícil ¿no? Es difícil. Vamos apartado por apartado con este Nazario. Para ver si puede llegar a ser el mejor delantero del juego. Y comparaciones con otras cartas. Porque afortunadamente lo pude comparar con Cristiano Metamorfo. Lo comparé con el mismo Neymar. Que por ahí pregunté en Twitter. ¿Cuál comparación preferían? Si Neymar o Pelé. Y me dijeron en su gran mayoría que Neymar. Igual lo usé con Dembélé. Y creo que tengo una referencia pues buena. De lo que puede llegar a ofrecer Nazario. En comparación de estos jugadores. El mejor punto de este Nazario. En mi opinión. Es la definición. La definición que tiene este jugador. Es simple y sencillamente espectacular. Es un jugador que no te perdona prácticamente nada. De repente van a haber algunos fallos. Ahí medio groseros con este Nazario. La gran mayoría fueron time finish o amarillo o rojo. Que es error mío. Pero los tiros 50-50. Por ejemplo. Si estás en un ángulo un poquito cerrado. Para un tiro cruzado. Con Nazario tienes esa certeza. De que le puedes pegar. Y mínimo mínimo mínimo. Le das al palo. O provocas mucho mucho peligro. Y en muchas ocasiones te llevas los goles. Cosa que. No con todas las cartas te puedes llevar. También creo que le acompaña muy muy bien. La potencia tiro a este Nazario. Aunque tengo que mencionar. Que aprovecho que estoy hablando del tiro. Para decir perdón. Que el tiro a larga distancia. Lo puse a prueba varias veces. No me respondió también como Neymar. Creo que ahí sí puede ser un punto no flojo. Pero que no sea de los mejores en el juego. En el tiro lejano. Otra cosa. Antes de que se me olvide. El jugador tiene medio-medio. ¿Le afectan? Honestamente yo considero que no. No le afectan. Es un jugador que para ser un delantero con medio-medio. Se involucra bastante. No hay ningún problema. Tampoco voy a decir que es el jugador. Que más se involucró. En lo que va de FIFA 22. Pero la verdad es que sí está muy activo. Como delantero centro. Al menos en una formación con dos. Con dos delanteros. Otra cosa que me gusta mucho este Nazario. Es el tema del ritmo. Es un jugador que. Es bastante explosivo. Y eso se acompaña muy bien. Que es algo de lo que más tiene Nazario. Que lo hace tan especial. Tienes mucha potencia. Explosividad. Tienes la explosividad del ritmo. Y tienes la potencia física. Porque a pesar. De que este jugador. Tiene 79. En el face stat del físico. Yo les puedo decir que no es un 79. Es de los face stat de fuerza. Más mentirosos que hay en FIFA. Le ayuda mucho el tipo cuerpo. Es un jugador que es ancho. Y es un jugador que aguanta muy bien balón. Para nada se le notan los 40. De agresividad que tiene este Nazario. Aunque también tengo que decir. Que no me parece el jugador más fuerte que he probado. Creo que ese título. Hablando de jugadores meta meta meta. O top top top. Se lo lleva Bale. Pero. La verdad es que. No está nada mal este Nazario. O sea. Si es muy bueno físicamente. El hombro a hombro. Perdón. Lo disputa súper bien. Y sobre todo. Jugar de espaldas. Y los rebotes. Y todo eso. Lo hace muy bien Nazario. Hablando de. Hablar de. Hablando de jugar de espaldas. Perdónenme. Algo en lo que me parece muy bueno este Nazario. Que no me esperaba que fuera muy decente. Fuera. O más bien fue. Perdón. Ando un poco trabado. El tema de la distribución. Esperaba una distribución. Floja. Floja. Con este Nazario. Para todo el juego en el que estamos. Y la verdad es que tiene una muy buena distribución este jugador. No lo utilicen de MSO. No lo utilicen de extremo. Pero. Yo esperaba menos. Es un jugador que. Con ese cuerpo que tiene. Para jugar de espaldas. Y esperar la llegada de un delantero secundario. De un MSO. O de un extremo. La verdad es que lo hace bastante bien. O sea. El pase corto. Y la visión de este Nazario. La verdad es que se le notan. Bastante. Bastante. Bien en la cancha. Último tema que me gustaría mencionar con este Nazario. Hablando del rendimiento. Es el regate. Es un muy muy buen regate. Si es un regate top también. Pero definitivamente es un regate que. Lleva una curva de aprendizaje. Puede que sea un poquito más fluido que Bale. De verdad me parece un poquitito más fluido. Pero. Sigue siendo un jugador pues de ese tipo. Que hay que aprender a utilizar. No es un Pelé. No es un Neymar. Si tú quieres un jugador de ese tipo. Vete con Neymar. Vete con Ben Yedder. Hay que saber aprender. Hay que saber utilizar. Perdón. A este Nazario en el tema del regate. Pero. La pregunta del millón. Para este Nazario es. Vale la pena. Miren. Yo. Si. Tuviera tiempo limitado. Y no pudiera hacer todos los CBCs. Porque yo me voy a hacer a este Nazario. Aunque no haya un 10.85 ilimitado. Pero yo entiendo que no todos tienen el tiempo de hacerlo. Si no tuvieras el tiempo. Yo ahorita. 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 Me haría más los CBCs footies. ¿Por qué? Porque son mucho más baratos. O sea. Yo prefiero hacerme un Griezmann. Un Neymar. Y un Mendy. O un Varane. Antes de hacerme a este Nazario. Porque te estás llevando tres jugadores de un calibre. Muy muy similar al de este Nazario. Y son jugadores pues que son. Pues bueno. Son más de una posición. No solamente es un jugador. Son tres. Y creo que puede llegar a valer más la pena. Ahorita. Que las mejoras son limitadas. Ya lo dije. Que no hay CBCs caros. Perfectamente puede ser a este Nazario. En este momento. Pero lo que yo haría. Ahorita. Es aprovechar los jugadores que hay en footies. Que son muy muy buenos. Y esperar a la inevitable llegada. De un 10.85 delimitado. Para ser a este Nazario. Porque es un jugador. Es un delantero. Que es uno de los mejores del juego. Y que hablando de meramente. De definición y todo eso. Puede ser top 2. Top 2 de FIFA 22. Sin ningún tipo de problema. Y bueno gente. Conclusiones finales. De este Ronaldo Nazario Moments. De 97. Gente. La carta más codiciada. De FIFA 22. Creo que no hay. Ningún tipo de duda. De eso. Y creo que muchas personas. A pesar de que tengan un equipo. Perfecto. Compuesto de cartas. Que puedan ser mejores. O más fáciles de utilizar. Que este Nazario. De igual manera. Se van a hacer a este jugador. Yo soy una de esas personas. Probablemente me haga Nazario. Muy muy probablemente. Que por ahí en directo. Pueda hacer una miniserie. De grandeando a Nazario. Y lo más cagado de todo esto. Es que probablemente. Ni siquiera sea titular en mi equipo. Pero de que me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. Porque a quien no le gustaría. Tener una carta de Nazario. Me parece el mejor delantero. Centro del juego. A mí personalmente. No. No me parece el mejor delantero. Centro del juego. Sin duda. Se mete al top 5. Creo que comparte el podio. Con Cristiano y Ginola. Pero a mí personalmente. Me gusta más Cristiano. Y tiene tiempo. Que no utilizo a Ginola. Lo usé hace dos semanas. En la secundaria. Pero ya tiene un rato. Que no me meto a la secundaria. Creo que Ginola puede ser mejor que Nazario. Es una carta más completa. Pero son cartas. Pues sí. De un perfil similar. Son físicos los dos. Son muy letales. El doble 5. Y todo eso. Pero un top 3. De delanteros centros. Creo que sí podría ser este Nazario. Le pongo rendimiento de 99. A este jugador. Y le pongo un calidad precio. De 70. Ya lo dije muchas veces. No quiero. Por favor. Que empiecen a decir cosas extrañas. Que yo nunca digo. Yo personalmente. En este momento. Si no fuera Rosasor. Si no me gustara craftear. Y no fuera mi trabajo. Y no tuviera tiempo. No tuviera dos horas al día. Para grandear. Que a veces ni dos horas necesitas. Pero bueno. No tengo una hora y media. Dos horas al día para eso. Yo personalmente. Primero me acabaría a Varane. Varane lo he dicho muchas veces ya. Es el primerito. Que se tienen que hacer. Me haría antes a Mendy. Me haría antes a Neymar. O a Griezmann. Antes que a este Nazario. Te estás llevando tres jugadores. De un calibre similar. O superior. Al de este Nazario. En sus posiciones. Por el precio de un solo jugador. Es lo que yo haría en este momento. Ya cuando salga. El 10.85 ilimitado. O que la próxima semana. Lo aumenten a cuatro. O cinco diarios. Ahí perfectamente. Puede ser a Nazario. Con el doble 10.85. También se puede hacer. Ya lo dije anteriormente. Adelantas de tres o cuatro plantillas al día. Que está muy bien. Pero. Me haría primero. Esos veces de futis. Aprovecharía primero. Esas oportunidades. Hablando de las calificaciones. Individuales de este Nazario. Hablo primero del 10 del regate. Es un regate. Que hay que saber utilizar. No quiero que piensen. Que se mueve mejor que Neymar. Que se mueve mejor que Messi. No. No es el caso con este Nazario. En mi opinión. Si hace cierto énfasis al Gerard. Pero si me parece ligeramente. Superior a Gareth Bale. Y es un jugador. Que una vez que aprendes a utilizar. O te acostumbras al regate. Lo hace brutal. 10 de ritmo y tiro. Son 10 que no creo necesario explicar. La verdad es que. En tema de definición. Es de los mejores del juego. Yo creo que es un top dos. Definitivamente es un jugador. Que no te va a perdonar. Dentro del área. Y cuidado. Cuando tú te enfrentes a un Nazario. Tienes que cuidar mucho eso. Y el 9 del pase. Y físico. El 9 del físico. A mí no me sorprende. Ya lo he dicho muchas veces. El físico de Nazario. Es muy mentiroso. Es un jugador. Que físicamente. Es muy molesto. No me parece perfecto. Como Bale. Pero. Si me parece muy muy bueno. Y en la distribución de un 9. Que a mí personalmente. Me sorprendió. No esperaba que fuera malo. Pero no esperaba. Que se asociara tan bien. No lo utilicen de MSO. No lo utilicen de extremo. Pero. Como centro delantero. Lo hace bastante bien. En este apartado. La mejor manera. De describir a este. Ronaldo Nazario Moments. En 97. Es que. Es la carta más codiciada. Del juego. En la sección de CBCs. Eso siempre va a ser algo. Que se tiene que celebrar. Es una carta. Que tiene un precio elevado. Obviamente. Y es una carta. Que vale la pena hacer. Pero en mi opinión. Si no has hecho los FUTIs. No vale la pena hacerlo todavía. Primero. Yo haría. Los SBCs de FUTIs. Jugadores que tengan. Un calidad precio superior. Y un rendimiento igual. O incluso superior. Y después. Conforme vayan saliendo. Más mejoras. Por supuesto. Que me haría. A este Nazario. Si les gustó. Este video. Darle like. Y sobre todo. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda. Ningún video que suba. En este canal. Gente. No sé si vaya a subir. Un video más. El día de hoy. Grabamos. Un FUT Champions. Con un Barcelona. Temático. Pendientes a ese video. Aunque no estoy seguro. Si lo vaya a subir. El día de hoy. Probablemente mañana. Y les recuerdo. Que hago directos. En Twitch. A las 7 de la tarde. Hora México. Los seguintes forman parte. De esta comunidad. Y les dejo los enlaces. En las redes sociales. Y de las redes sociales. De Essentials Gaming. En la descripción. De este video. Por olvido. Y sería todo. Y nos vemos en el próximo video.